En nuestras vidas, a todos los presentes, quiero agradecerle al pastor, a las hermanas damas por esta invitación de estar con ustedes hermanos en este lugar y ser yo el indicado de compartirles la palabra de Dios que bendiga a los hermanos del grupo, pastores, ministros a los que están transmitiendo y a todos que Dios les siga bendiciendo póngase de pie y se va más rápido la palabra vamos rápido a la palabra dice allá, vamos a ver allá en Romanos capítulo 8 versículo 35 Romanos capítulo 8 versículo 35 Búsquenlo despacito hermano Romanos capítulo 8 versículo 35 cuando lo tenga diga amén veo que todavía hay hermanas que están ahí ojeando la Biblia quiere decir que no lo han encontrado si le baja un poquito al fondo hermano, un poquito, un poquito para que se escuche bonito, ahí está excelente Romanos 8 versículo 35 ¡Aleluya! Gracias ¿Lo tiene? ¡Amén! Muy bien Lo vamos a leer en el nombre de Jesús y ahí hay un signo de interrogación es decir, es una pregunta la que el apóstol Pablo escribe y la pregunta es ¿Quién nos podrá separar del amor? de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo como somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro dijo Pablo que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Señor, no es! ¡Aleluya! ¡Siéntese! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Yo no sé si usted ha escuchado que de estas palabras sacaron una alabanza ¿Si? ¿Se acuerda de esa alabanza? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Una alabanza muy bonita pero ¿sabe que lo muy triste a veces es que la persona que la canta a veces la canta por querer la cantar? Porque a veces la persona que está cantando que quien lo va a poder separar del amor de Cristo es gente que en qué tiempo se separó del amor de Cristo que se están en la iglesia por puro compromiso no porque amen a Dios ¡Aleluya! Pero yo le pregunto a usted ¿Quién cree que nos puede separar del amor de Cristo? Hermano yo podría mencionarle muchos factores a usted podríamos tal vez tardar dos, tres, cuatro, cinco horas hablando de factores que nos pueden separar del amor de Cristo pero a lo mejor no da tiempo por lo menos de ver dos o a lo mejor tres factores pero vamos a ver los más importantes y el primer factor que viene a separar a mucha gente del amor de Cristo ¿sabe quién es? ¿sabe quién es? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿sabe quién viene a separar a muchos cristianos y los separados del amor de Cristo? ¡Aleluya! ¡No dígame! ¡Gloria a Dios! Pero el teléfono ha sido un factor que ha separado a ministros pastores evangelistas los ha separado del amor de Cristo pregunto ¿cuánto tiempo le dedicas a tu teléfono? ¿y cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿a qué horas te duermes por estar con el teléfono? ¿y a qué horas te duermes por estar hablando con Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! no estoy diciendo que el teléfono es malo no estoy diciendo que el celular es malo no hermanos esta es una bendición de Dios tener un teléfono para poder comunicarnos para empezar hermanos a estudiar a averiguar cosas importantes esto no es pecado el problema es que la gente le ha dedicado más tiempo al teléfono que no a nuestro Padre Celestial y esto se llama idolatría ¡qué tristeza! que los hermanos vienen al ayuno están ayunando pero incluso cuando están en el ayuno están chateando con el teléfono están en la vigilia chateando con el teléfono la vieja mañosa se va para el baño a hablar por el teléfono el viejo sinvergüenza tiene su teléfono pero a cada rato está más pendiente del teléfono que no de las cosas de Dios ¡Gloria! ¡Eleluya! ¡Eleluya! 10, 11 de la noche todavía la pato jaba de Padre fíjate vos que no me da sueño la otra atarantada igual doy yo ¡Eleluya! ¡Eleluya! ¡Listo Dios! ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¡Eleluya! el teléfono la vieja rebañosa no sabe leer pero bien sabe chatear a la vieja mañosa ¡Gloria! pero dígale que le lea un versículo a la vieja no sé leer y cómo le hace para chatear vieja mañosa ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Es una tristeza! que está todo dentro del culto ahí está el hermanito recibiendo mensajes contestando hermano esa es una vergüenza la iglesia la casa de Dios se respete hermano apague su teléfono ¡apague su teléfono! ¡Gloria! algunos rebañosos no lo pagan el vibrador lo tiene y ahí está cada rato la bolsa y usted mira que la señora se va para el baño no se va porque quiere ir al baño a contestar el teléfono ¿quién lo separó del amor de Cristo? ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! hay un pastor en la Biblia que se llama el pastor de la iglesia de Éfeso y este pastor Dios le escribe y le dice ¡Pastor! yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! antes cuando Dios era tu primer amor dabas tus ofrendas pagabas tus diezmos pero como hoy tu teléfono es tu primer amor recarga de a diez recarga de a dente ¡Aleluya! recarga de a cincuenta y para la ofrenda ya no hay para el diezmo ya no hay porque este es tu padre este es tu Dios ¿acaso esto te da la vida? iglesia amada si el que nos da la vida se llama Jehová Dios Él se merece todo no permitas que el teléfono te separe del amor de Cristo ¡Gloria a Dios! Dice que se levanta toda atalantada se levanta buscando el teléfono ojalá si se levantara atalantada doblando rodillas para hablar con Dios ¡Aleluya! se levanta a las dos de la noche al baño a ver si no le cae un mensaje ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora entiendes por qué no se siente la presencia de Dios muchas veces cuando cantas alabanz ahora entiendes por qué no se siente la presencia de Dios cuando subes al altar a cantar a predicar sabes que ya te separó el teléfono en la iglesia amada no hay nada perdido mientras hay vida hay esperanza ¡Vuélvete a tu primer amor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Ahora entendiste? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a pasar con otro factor más ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¡Hágame un gran favor! ¡No agache la cara como que fuera pollo con peste! ¡Levante su cabeza! ¡Levante su cabeza! ¡Así como es de Muñoz levante la cabeza! ¡Así agache la cara como que fuera pollo con peste! ¡Levante la cara, hermano! ¡Levante su cabeza! ¡Aleluya! ¡Y deje de mirar para allá y para allá y deje de estar sacándolo boco ¡Escuche la palabra! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? El segundo factor que ha separado a muchos cristianos del amor de Cristo es el mundo ¡Las modas! ¡Las fiestas paganas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos celebraron Semana Santa? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos hombres fueron a ver nalgas a la playa? ¿Piernas y nalgas? ¡O a las piscinas! ¡O a los ríos! ¡Gloria a Dios! ¡Ala, mira a vos dice la hermanota que pierna las que tienen mirada que hermano ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si usted fue a bañarse a una piscina o a un río o a una playa para esta fiesta arrepiéntese hermano que se lo va a llevar el diablo por mañosos y perluencia ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Pero para eso leamos un versículo de la Biblia ¿Por qué? Porque las palabras del hombre el viento se la lleva pero la palabra de Dios es palabra primera carta de Juan 2.15 Primera carta de Juan 2.15 ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Búsquelo despacito lo leemos juntos ¿Lo tiene? ¡Aleluya a Dios! Primera carta de Juan 2.15 ¡Aleluya a Dios! ¿Qué dice su Biblia? No 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 ni las cosas que están en el mundo si el mundo ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagoria de la vida no provienen del Padre sino del mundo el mundo y sus deseos pasa pero ¿qué hace la voluntad de Dios? permanece al mundo ¡Aleluya! todo el mundo lo canta pero un uso ya no tiene el mundo ya le quitó el amor hacia Dios ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! mire para acá ¿sabe cuándo se empieza a amar al mundo? cuando se deja de amar a Dios cuando el hombre empieza a amar a otra mujer cuando deja de amar a su esposa cuando la mujer deja de amar a su esposo cuando empieza a amar a otro hombre cuando el cristiano deja de amar a Dios cuando empieza a amar el mundo y las cosas que están en el mundo cada fiesta que viene al mundo viene a separar al cristiano del amor de Cristo ¿cierto o no es cierto? viene Semana Santa lo separa viene el Día de la Madre lo separa el Día del Padre lo separa Semana Santa Noche Buena y todo viene a separar al cristiano del amor de Cristo ¿cuántos hijos del diablo se están preparando para el Día de Mayo? hermano pastor y si celebramos el Día dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo el amor del Padre no está en esta persona no me venga tu cuento diciendo que ama a Dios cuando el mundo ya está metido en usted cualquier fiesta pagana que viene a esta tierra viene a apartar al cristiano del amor de Cristo si una vergüenza entra una moda ¿qué pasa? también viene a separar al cristiano del amor de Cristo salieron modas en el mundo al rato ya está dentro de la iglesia salieron esos patojos endemoniados con un subrayón en la cabeza como que el diablo ya los hizo abastar para el infierno miren la cabeza muchos cristianos ¿cómo anda la cabeza? salieron esos pantalones que los muchachos se miran como que fueron tripa de pollo salchicha y a 50 centavos miren cómo andan los patojos hoy en día que vergüenza mis hermanos caminando con esos pantalones apretados como que si un olor estuvieran entre las nalgas todavía todos abiertos y pregúntale quién es presidente de jóvenes ah presidente endemoniado es tu tema no gloria a Dios salió la bachata ya hay bachata cristiana salió el reggaetón salió el reggaetón y ahí reggaetón cristiano salió el pasito duranguense y ahí duranguense cristiano ahora hasta alabanzas navideñas cristianas que hijos del día los más corrompidos que hijos del día los más corrompidos salió la moda de que la señorita se depila la cristianita como que fuera viega chisla toda atalantada que no tiene que hacer bien depilada gloria gloria a Dios como vas a sentir la presencia de Dios hermanas y el espíritu de Dios no está en tu vida es que cuando el espíritu de Dios está en mi vida Él me redargulle Él me reprende Él me enseña Él me instruye Él me dirige Él me dice lo que tengo que hacer ¿Quién está separando al cristiano del amor de Cristo? el mundo las mudas las mudas de veras hermanos da vergüenza ver a los cristianos hoy en día allá va la señorita con el joven la señorita con licra y el joven con licra es la peor basura que el diablo ha metido en las iglesias hermanos haganme un gran favor hermanos si usted mira que hay un patojo por ahí con licra agárrenlo y tráenlo para acá y si no quieren que se dan las patas arrastrenlo y tráenlo para acá le vamos a reprender a ese demonio de afeminado que tiene metido gloria a Dios haganme un gran favor revísele también la cara a la que está a su lado si está depilada arrastrenla para acá le vamos a reprender ese demonio de locura que tiene metido gloria a Dios 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 y que le importa ese hijo metiche si en mi vida hay que pues vaya para el infierno pero yo voy a predicar la palabra solo a juzgar vino a la gente como que no no sabe que la Biblia dice que no hay que juzgar para no ser juzgado si así dice la Biblia pero también Jesucristo me dice hay que juzgar pero con justo juicio y no conforme a las apariencias sigue esta tierra como el mundo se ha metido en las iglesias como el mundo ha separado a la iglesia del amor de Cristo y todavía hermanos pastores entendamos pastores la Biblia dice que los jóvenes tienen que estar sujetos a los ancianos no dice que los ancianos tienen que estar sujetos a los jóvenes porque hay gente que los jóvenes se sujeten a los ancianos los ancianos están sujetos a los jóvenes lo que el joven dice así se hace hermano pastor dice vamos a hacer una campaña pero vamos a traer a aquel grupo de jóvenes endemonianos atalantados que tocan rock and roll cristiano suben al altar con lentes uno de sus pantalones apretados todos desgarrados hermano y miren con par de chapulines arriba del altar solo le falta el puro de marihuana que para que para que sean marihuaneros completos esta Biblia dicen los brutos atalantados y endemoniados siervos hermano dice es que estamos en el siglo XXI hay que entender a la juventud si no la entendemos se nos van a ir de la iglesia y de que sirve que los tengamos entretenidos que se están revolcando como marranos en el lodo de que sirve que estén entretenidos como perros comiéndose el vómito como dice la Biblia iglesia aquí no estamos para entretener gente aquí estamos para que la gente escuche la palabra se arrepienta y se convierta en Jesucristo como el mundo ha separado a la iglesia del amor de Cristo me llama la atención un versículo de Jeremías 15-19 donde Dios le dice a Jeremías Jeremías que ellos se conviertan a ti pero tú no te vayas a convertir a ellos pero hoy está donde la cosa en vez de que el mundano se convierta al cristiano el cristiano se está convirtiendo a los mundanos muchas iglesias hoy en día los altares adornadas con lucecitas de colores y esas cosas parecen más bien discotecas bailarinas en los altares una prostitución terrible dentro de las iglesias hermano payasos en las iglesias el amor ya no se llamarían iglesias circo porque hoy hasta payasos tienen en las iglesias equipo de fútbol dentro de las iglesias aleluya y usted quien es hermano diácono pero usted juega pelota si hermano para la gloria de dios hijo del diablo apestoso aleluya puerco gloria a dios gloria a dios aleluya para diciembre yo no se si aquí se escucha donde yo vivo en la costa hermanos y hermanas los invitamos al ministerio de fútbol evangelístico mi hermano hasta ministerio le pusieron ese basural en el diablo gloria a dios en la cancha en la cancha sintética estará la iglesia príncipe de paz contra el evangelio completo venga no se pierda estará re buenísimo gloria a dios en la portería tendremos al pastor porque hasta viejo no aguanta correr mientras que la defensa a los ancianos y en la delantera los jóvenes pero ya en la noche ya en la noche están cantando llévame oh cristo si hijo del diablo te va a llevar tu tata el diablo al infierno si no te arrepientes oh almas adulteras no saben que la amistad del mundo es en amistad con dios y que se hace amigo del mundo se constituye el antiguo de dios aleluya como el mundo hermanos se ha metido en las iglesias aleluya dios aleluya aleluya quien nos podrá separar del amor de cristo al rato viene la señorita al culto bien rojo su pico hoy nos trajeron rojo el pico porque sabían que iba a venir a predicar por eso no vinieron el pico colorado pero ya mañana la señorita pico colorado ojos morados puro mapache aleluya gloria colocho por aquí y colocho por aquí rayo por aquí rayo te va a caer del cielo si no te arrepientes gloria a dios gloria hermana y usted es cristiana yo soy cristiana hermano pero porque anda pintada pelona y así empantalonada vieja maremacha mire para acá sabe que me he dado cuenta en tierra fría hermanos yo me acuerdo que antes las hermanas usaban el corte hasta el ojo del pie dése cuenta que hoy ya no lo quieren usar el corte hasta abajo arriba de la rodilla es que hermano pastor usted tiene que entender no estamos en los tiempos de Tecumumam ya no estamos en los tiempos de Tatalapo estamos en el siglo XXI por favor pastor por favor Dios del diablo a mí que me importa que estemos en el siglo XXI y que va a ser entendido la Biblia que dice Dios no cambia eres el mismo día de hoy y por los siglos de los siglos el cielo y la tierra pasaran sus palabras nunca pasarán concursos en las iglesias payasados en las iglesias el mundo hermanos ha venido a separar a cuanto cristiano del amor de Cristo aleluya voy terminando con esto hay algo más que está separando al cristiano del amor de Cristo quiero que me acompañe este versículo precioso Ruth capítulo 1 versículo 1 Ruth está atrás cito de Samuel Deuteronomio José o ese Ruth búsquelo despacito y ahí terminamos el mensaje Aleluya Aleluya Ruth capítulo 1 versículo 1 son libros muy pequeñitos que a veces casi no se encuentran porque casi no se lee Aleluya bueno cuando conviene lo tiene Ruth 1 1 dice su biblia aconteció que los días que gobernaban los jueces que hubo que hubo hambre que fue lo que hubo hambre hambre aconteció que los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab él y su mujer y sus dos hijos el nombre de aquel varón era el Himelén el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kilión el frateo de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí tres y murió el Himelén marido de Noemí y quedó ahí así con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres moabitas el nombre de uno era Orfa y el otro era Ruth y habitaron ahí unos diez años y murieron también los dos hijos que eran Malón y Kilión quedando así la mujer desamparada sin sus dos hijos y sin su marido seis entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles de comer pan pan mire para acá 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 mire cuál es el factor que está separando a muchos cristianos del amor de Cristo es el hambre o la necesidad o la pobreza como le quieran llamar mire para acá hermanito lindo deje subirle un rato ahí mire para acá ¿dónde está el Dios a quien tú y yo le servimos? ¿dónde está? ¿en Estados Unidos? ¿en España? ¿Dios está? en todas partes no necesitas viajar lejos para irte y conseguir que Dios te bendiga te traigo una buena noticia hermanito lindo si aquí en Cajolá tú escuchas la palabra guardas la palabra y practicas la palabra aquí Dios te puede bendecir y no necesitas irte lejos para que Dios te bendiga y te prospere busca primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas vendrán por añadidura la pobreza ha sido un factor que ha separado a muchos cristianos del amor de Cristo hermano ¿qué tienes que ir a hacer a otro país? cuando aquí Dios te puede bendecir aleluya dice que en este momento la historia que leímos dice que empezó a faltar la comida había hambre en la tierra el Imelec se desesperó juntamente con Noemí y sus dos hijos y se fueron a Moab ¿sabes qué representa Moab? tierra de maldición representa el mismo mundo y estos hombres se desesperaron y se fueron a vivir allá pero ¿sabes qué encontraron allá? la misma muerte ¿sabes cuánto hombre ha tenido que viajar a los Estados Unidos? hoy tiene una gran casa hoy tiene terreno hoy tiene propiedades hoy tiene hasta dos carros tiene hasta tres carros pero ¿sabes qué es lo más triste? que ya se murió espiritual y Jesús dijo de qué sirve que granjees toda la tierra si tu alma se pierde hermano mire por aquí hermano varón ¿para qué te quieres ir a los Estados Unidos? especialmente tú que tienes a tu esposa ¿qué tienes que ir a hacer allá? ¿qué tienes que ir a buscar allá? ¿sabías que el 100% de matrimonios que se van a los Estados Unidos el 98% de matrimonios se destruyen? ¿sabías eso? ¿y qué lo vino a separar del amor de Cristo? la necesidad mi hermano lindo te lo digo con todo mi corazón y los hermanos que nos están viendo en Estados Unidos hermanos apúrense vénganse ya para Guatemala o para cualquiera que sea su país antes de que su mujer se les vaya como otro hombre y usted mi hermano si se quieren para Estados Unidos déjale buscar un marido a su mujer de una vez y papá a sus hijos y usted hermana si su marido no tiene trabajo no sea mazamorra ándate para Estados Unidos ándate para allá di que le están lo mandando para Estados Unidos aprenda a comer hierba mora tortilla con frijol aprenda a conformarse con lo poco o lo mucho que Dios le hará por eso mujer nunca te enamores de lo que el hombre tiene enamórate de quien es el hombre porque si tu te enamoras de lo que el hombre posee cuando a este le falte de seguro tu lo vas a querer dejar leí a Dios yo conozco familias ganan 25 mensales al día están todos los días sin el culto y son felices sirviéndole a Dios soy pastor por misericordia y he sido testigo de cuantos hermanos se han ido para los Estados Unidos allá el hombre buscó otra mujer y la mujer aquí buscó otro marido pero sabes cual es el problema que ellos ya estaban casados y lastimosamente dice la Biblia que ningún adultero entrará en el reino de los cielos que mejor comiendo tortilla con sal pero ahí quédense los dos aguantense no todo el tiempo vamos a sufrir no todo el tiempo va a haber escasez no todo el tiempo va a faltar la tortilla aguántese porque después de la tormenta viene la calma así que soporte porque ya viene la bendición a su vida pero no se mueva no se desespere especialmente si tienes un ministerio no lo dejes no lo abandones la pobreza ha venido a separar a mucha gente del amor de Cristo y no solo eso no solo eso el pobre hombre muchas veces no tiene trabajo no tiene dinero y a la mujer se le mete el diablo y le empieza a decir andate andate para estar a su dedo mira fulano dice que que te va a prestar el pisto pero que deje las escrituras andate y dice el hombre bueno me voy a ir voy a dejar empeñadas las escrituras mire hermano no solo no tiene dinero no solo no tiene trabajo va a dejar empeñadas sus escrituras Dios no quiere este hombre no pasa se imagina que tormento que este hombre va a tener no solo no tiene no tiene trabajo ahora sus escrituras las tiene empeñadas y no solo eso ahora le están cobrando el 10 el 15 o hasta el 20% de interés y dice la Biblia en Proverbios capítulo 6 versículo 1 hijo mío si hubieras salido de fiador de deuda hubieras hecho un préstamo quedaste enlazado enlazado en los dichos de tu boca y has quedado preso con las palabras que tú dijiste no te vayas no te vayas hermano pion si vas a dejar tu escritura tal vez esa escritura es el futuro de tus hijos el terrenito que le puede dejar a tus hijos estos son factores que vienen a separar yo puedo seguir mis hermanos pero con esto es suficiente póngase de pie hermano déselas a Cristo Jesús no solo eso mientras al pobre lo separa la pobreza del amor de Cristo a muchos hermanos lo ha separado la riqueza hermanos que antes estaban todos los días en el culto hoy por su trabajo por su negocio que le deja buen dinero se aparece como que fuera el recibo de luz una vez al mes al culto lunes martes miércoles jueves viernes sábado en su negocio el domingo puro católico el domingo viene a misa si quiero separar del amor de Cristo la riqueza la riqueza a muchos pastor también nos separó el coronavirus tan encuevados como perros con la cola entre las piernas y no quieren salir y se salen con mascarilla porque los hijos del diablo saben que si les pega el culto los maten y se los lleva para el infierno ya no hacen culto ya no vienen a los cultos los separó el coronavirus que en paz descanse gloria a Dios aleluya padre muchas gracias porque tu eres perfecto maravilloso eres tu Dios no permitas que ni la riqueza ni la pobreza no permitas que el mundo nos separe de ti papá tu me hablaste primero a mi y hablaste a tu iglesia no permitas que ese teléfono papá no permitas que la ciencia nos separe de ti Dios mío no permitas que el novio separe la novia papá ni que la novia separe el novio de tu amor que ni la pobreza ni la riqueza nos separe de ti papá que los que tienen riqueza como que si no tuvieran papá y los pobres como si la tuvieran Dios mío antes de que me vaya de este lugar me gustaría hacer una invitación siga orando iglesia siga orando alguien quiere reconciliar con Cristo alguien quiere volverse a su primer amor pase al frente voy a orar por usted si hubiese alguien que quisiera volverse a su primer amor venga voy a orar valiente es aquel que reconoce sus faltas se levanta y le pide perdón a Dios cobarde es aquel que reconoce sus faltas pero nunca pide perdón habrá una persona que quisiera reconciliar volverse a su primer amor venga para acá corriendo porque si para lo malo no lo piensas porque lo piensas para hacerlo bueno venga para acá voy a orar por su vida un valiente señorita o joven que quiera reconciliarse con Dios tal vez la moda la tecnología el teléfono no se que te ha separado del amor de Cristo pero hoy es el día mientras hay vida hay esperanza padre tu palabra se ha entregado cada quien papá ha recibido lo que le corresponde